Hay muchas ventajas de poder ratificar los cinco que estamos, porque como dije, reitero, se ha hecho un buen trabajo. El país tiene un antes y un después y el aporte a la democracia ha sido bastante fuerte y con mucho sacrificio, yo lo reconozco. Entiendo que lo más importante de este pleno es que hemos trabajado en equipo. El presidente ha hecho su trabajo de mantener la unidad y nada, pero todo requiere cambio, todo necesita cambio y todavía falta tiempo para decidir cuál debe ser la salida del próximo pleno de la Junta Central Electoral. Gracias por ver el video.